Hola, hola, amigos ganaderos y ganaderas, amantes del campo y la ganadería. Vaya, pues me pidieron muchos suscriptores y amigos que me siguen, me pidieron pues que les tomara un video de cómo se comporta el pasto camello blen en la época seca. ¿Verdad? Vaya, acá pues tengo el pasto que yo sembré, que ustedes vieron en el video, si ustedes se fijan, ¿sí? Vaya, acá pues se me sazonó un poquito, ¿verdad? Entonces ya ese sazón ya no se lo comió el ganado. Entonces le pusimos fuego, porque si no me iba a tocar ponerle químico o irme a pura cumbre, y esto está perro, señores. Entonces le puse fuego, no es lo conveniente, ¿verdad? Pero lo hice porque realmente pues en un descuido dejé que se me sazonara todo el pasto, creció y se hizo muy sazón. Vaya, entonces ustedes me preguntaban, ¿cómo se comporta el pasto camello blen en lo árido? Y aquí está la prueba, señores. Hace apenas una semana, limpiamos todo esto, ¿verdad? A raíz y, como ven, ya volvió a germinar en lo árido. Volvió a germinar en lo árido. Como pueden ver, este es pasto nuevo, ¿sí? De apenas, de apenas una semana, ¿sí? Y miren cómo esto está árido, pues. Árido, señores. Árido. ¿Verdad? Entonces, no te hacen nada, hijo. Son avispas nomás. Es que a mi hijo lo están siguiendo las avispas. Vale, entonces, como se pueden fijar, pues, acá está. ¿Verdad? Vale, vean para... Ah, enfoca por ahí. Vale, esto es. Vale, entonces... Vale, entonces, si ustedes se fijan... Vaya, este es... Este es de la variedad. Acá, pues, me falta limpiar esta parte, ¿verdad? Porque, no sé, enfócame a mí. En esta parte me falta limpiarla. Eliminar esta maleza. Para que en invierno deje que se me creciera. Pero acá, si se fijan... Acá, en esta parte, cultive suazo. Pasto suazo. Vean la diferencia. Este es el pasto suazo en lo árido. ¿Verdad? En lo árido. Apenitas. Apenitas y se ve. ¿Verdad? Si ustedes enfocan... Apenitas y se ve. Si ustedes ven, árido. Enfóquenme el pasto camello blen. El cual... Limpiamos el terreno hace una semana. ¿Sí? Y ahí está. Miren cómo va. Con apenas una semana... De haberse limpiado el terreno. ¿Sí? Me van a decir... Pero no hay que quemar rastrojos. Sí, es cierto. Pero se me había complicado. Así que... Pero sí les prometo no volverlo a hacer. ¿Verdad? Pero miren... A una semana... Esto había quedado, pero... Pelón. Y a una semana... Miren cómo va el pasto camello blen. ¿Verdad? Está brotando. Entonces este es el pasto que yo sembré en el video anterior. ¿Verdad? Y aquí está la prueba, señores. Bien, así es como está... Después de otros... 15 días más. Sin llover. 15 días después... Del video anterior. 15 días después de la toma anterior. Así está. Sin agua. Sin riego. En la época seca. Estamos ahorita ya... Estamos en mayo. Para que ustedes tengan una idea de cómo brota el zacate camello blen. Cómo brotó en ella. El camello blen en lo árido. Porque aquí esto no le ha caído agua. Si ustedes ven... Acá... Si ustedes ven acá... Voy enfocándome. Enfocándome. No le tapen el lente. Va a decir... Si ustedes ven acá... Árido. Y enfoca allá. Miren la diferencia. Aquí enfoca aquí. Árido. ¿Verdad? Así que es bueno. Ahí está para los amigos que preguntaban... Que qué onda con el camello blen. Cómo se da en el verano. En lo seco. Y aquí está la prueba, señores. A las pruebas me remito. Sí. A las pruebas me reminan. ya, si si ustedes pueden ver el ganado del vecino ahí andan todavía lamiendo el suelo pues, miren ahí andan no, no, no estoy criticando, o sea, sino que bueno comparando va, pero ahí andan, o sea ni siquiera se han echado porque pues si, no, no hay, no hay donde pero estas estas ya ya no quieren, andan barrigonas de tanto comer, sacarte ahí pues verdad, entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia, están rumiando, miren ahí está rumiando si ahí está esta se paró porque es arista ahí están, miren y los otros rebuscándose pues, por comer y estos echados, todavía están ahorita ahorita no, hijo ya está, no no, es sembrado no, es sembrado ahí tengo cuidado con el cuerno pueden ver el video completo acá en mi canal de youtube, el video completo de cómo cultive el camello blen ese pasto ahí voy a dejar el enlace al final del video están rumiando porque están llenas cómo cultivar el pasto y de cómo pasé de esto a esto paso número uno labrar la tierra paso número dos eliminar maleza una de las características de esa semilla de camello blen es que no tiene que no se tiene que sembrar sobre charco sino que tiene que drenar el suelo tiene que drenar paso número tres cultivar la semilla al mismo tiempo la semilla deberá ir curada con algún insecticida y tiene que ir curado ahí va curado mira así ni los zompopos ni los escarabajos que están bajo tierra se lo van a comer cada macanazo se va a cultivar a dos pasos de distancia vaya y cada surco lleva el ancho de milpa o sea como cuando uno va a sembrar milpa verdad estamos hablando de el ancho de tres cuartas de su mano bien este es el este es el zacate aquí va allá lo que hay que buscar es matar este monte maldito este es este igual más y cuesta paso número cuatro relimpiar maleza después de haber quemado monte abonar pegar unas dos abonadas como ha quedado ya el zacate el camello bueno así es como queda el camello y ya está ahí está ok